No, pero lo pisaron, él lo pisaron. ¿Lo pisaron? Sí, lo pisó un camión. Ah, no, entonces fue, sí. ¿Y el camión paró? ¿El camión se fue? No, no, él quedó muerto, él quedó con la cabeza. Como Edwin José Arciniegas Carreño, de 38 años de edad, trabajador de una finca, fue identificado al hombre que murió en un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer jueves en la vía Mariangola, Aguas Blancas. El hecho se presentó a la altura del puente Pesquería, momentos en que Arciniegas Carreño se movilizaba en una motocicleta Suzuki de placas TAB02 y habría impactado contra un bus de servicio interdepartamental. Arciniegas Carreño residía en el corregimiento de Aguas Blancas, supuestamente invadió el carril contrario por lo que el bus lo arrolló, dejándolo muerto de manera inmediata, con aplastamiento en el rostro. Ante este hecho, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del César arribaron hacia el lugar de lo ocurrido, realizaron la respectiva investigación del caso y trasladaron el cadáver hacia las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de la ciudad de Bayupar para la necropsia. Según las autoridades, hasta el momento la hipótesis que se maneja es que, supuestamente, hubo invasión de carril por parte de la motocicleta. A llegados a la víctima arribaron hoy a las instalaciones de medicina legal a fin de reclamar el cuerpo sin vida para sepultarlo mañana en el corregimiento de Aguas Blancas. Joaquín Cuello, amigo de Edwin José Arciniegas Carreño, aseveró a CNC Noticias de Bayupar que el señor fallecido salió de Valencia de Sus hacia la localidad de Aguas Blancas y luego se enteraron de la trágica noticia. Lo recuerda como un buen trabajador, un buen amigo, una buena persona y él atendía el ganado. La esposa tiene unos hijos pequeños y se fue a vivir a Aguas Blancas.